Amigo, sé que existes. Aunque ignore tu nombre, no lo he sabido nunca ni lo quiero saber. Pero te llamo, amigo, para hablar de hombre a hombre, que es el único modo de hablar de una mujer. Esa mujer es tuya, pero también es mía. Sé que es pecado, es cierto, si es pecado el amor. Pero el rosal marchito que ya no florecía, no se siente culpable si le brota una flor. Ahora es de noche, llueve, y yo te llamo, amigo. Yo que corté una rosa que era tuya, quizás. Ella en su propia almohada tal vez sueñe conmigo. Y tú que no lo sabes, no la despertarás. No importa lo que sueñe, déjala así dormida. Yo seré solo un sueño sin mañana ni ayer. Ella irá de tu brazo para toda la vida y abrirá las ventanas en el amanecer. Quédate tú con ella, yo seguiré el camino. Ya es tarde, tengo prisa, y aún hay mucho que andar. Yo nunca rompo un vaso donde de vivo en vino, ni siembro nunca nada cuando voy hacia el mar. Y pasarán los días favorables o adversos, y nacerán las rosas que nacen porque sí. Yo no sabré nunca si has leído estos versos, ni tú sabrás tampoco que los hice por ti. Yo no sabré nunca si has leído estos versos, ni tú sabrás tampoco que los hice por ti.